Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en una partida de Battlefield Hardline Con los helicópteros subbugueados, como siempre Cuando estemos cerca me tiraré Vamos a ver Aquí la gente se tira antes No puede ser, no puede ser, no puede ser El ser no El text 8 Me han dado un brazo Me han matado en un brazo Pero que en un brazo te matan Que eso lo sé La moto Es que si no me dejan estar vivo para practicar Y el text 8, eso que es Parece un fracateador, es una pipa Yo no quiero reaparecer en ese, yo quiero reaparecer en el puto helicóptero Ahí no se aparca, eh No estoy en el que nos va a callar aquí Esto está ahí Y tú, que gritos pega eso, eh Yo ese tampoco sé como la han matado Voy a bajar por aquí No sé, ahora matan Ahora es como para partirse No sé, ahora matan Vale, todo ha liado ya No puede ser, no puede ser No sé dónde están los accesores No sé dónde tengo que mirar No lo sé No lo sé ¿Ya tengo que subir para arriba o no? Pues no sé, yo tiro para arriba A ver dónde me deja esto No, pero yo quiero ir para arriba Que no, que no No se puede Ni da tiempo a apuntar Desde la cadera no se da muy bien No sé exactamente cómo se hace esto Pero me tienen que enseñar Por cierto, me tienen que enseñar también dónde coño están para subir ¿Qué es una puta moto aquí? Ah, que hay accesores por todas las putas puertas, en serio Yo no veo a nadie Antes de para acá la peña Sí, sí, sí Vamos a meter Condicen de drop code Packaged para la No sé Atención Atención No sé Vamos a meter ¡Solverlo en mi nombre! ¡Dale! No hemos perdido el piso ¡Este no sé si lo he matado! ¡Puede ser! ¡Voy quinto! ¡¡¡Ay!! ¡Soy Pro! ¡Soy Pro! Voy quinto, voy quinto ¡Soy Pro! lepros a ver a eso donde tenemos que ir yo no se puede ir aparecido ahí, pero bueno dime que esos coches bueno, ya no hace falta esto hemos perdido otra vez, pero ¿por qué? yo no sé que hay que hacer es que no sé esto es muy extraño, en serio he quedado un positivo, he quedado un positivo o sea, no lo creéis ni vosotros he quedado un positivo, entre la partida pasa de que quede mateado si me mataron 15 veces por lo menos he quedado positivo, venga bueno, voy mejorando que sí, que soy malísimo, pero voy mejorando, no sé ni cómo se mata porque es que te matan tan rápido que, y yo no maté tan rápido o sea antes de que se apunte y tal si apuntas directamente a la cabeza y las balas van donde van porque muchas veces no van donde van acabas acertando, pero bueno adiós, hasta la próxima, hasta, adiós